Cierra la temporada 2014, nos encontramos disfrutando la finalísima señores del Máster de Londres en la décima categoría Sebastián Zapia, quien se encuentra en estos momentos al saque está enfrentando a Francisco Valencia nos encontramos viviendo el primer set, recién arranca el partido el primer servicio se lo llevó Valencia comanda 1-0, primer punto de esta filmación también para el 0-15 por muy poquito no llega a pasar la devolución de Valencia punto que queda en manos de Seba Tantiador nivelado, 1 por lado 15 iguales gran saque de Seba que le permite comandar el punto desde el arranque uno más para él, el segundo en hilera se pone arriba por primera vez en este game 30-15 enorme lo de Seba que lleva una pelota muy complicada tercero en fila, 40-15 doble chance de quedarse con su servicio doble posibilidad de poner en tablas este primer set de igualar el marcador en uno en uno aceleración de Valencia salva el primero 40-30 el dedo en alto de Valencia se indica que la pelota se va a largar salva el segundo Francisco estamos empatados 3 puntos para Sebastián 3 puntos para Fran traducimos 40 iguales 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 5 5 6 5 6 6 ventaja saque vamos a ver si la tercera finalmente la ha vencido la tercera finalmente la ha vencido en el Máster de Londres en la décima categoría informó para circuito tenis Ren Sodent